Muy buenas a todos Aquí sigamos en otro lado Y es que es que ha habido una pequeña actualización Vale Y he descubierto ya como se desbloquean las cosas y demás Bueno básicamente para desbloquearlo todo Hay que ir completando todos estos pequeños hitos y demás Vale que a su vez lo que te van haciendo Es desbloquearte más cosas Entonces por ejemplo aquí nos falta la minería Vale tenemos que extraer 21 Bueno 25 en total Te llevamos 21 Cuestión que es lo que pasa que con la nueva actualización Han venido los suelos de piedra Depósitos de piedra Así que lo que vamos a hacer ahora básicamente es En primer lugar Hacer un bot Vale vamos a hacer un bot Al cual bueno o cambiamos alguno Mira el de los palitos Vamos a hacer un nuevo bot Vamos a hacer un nuevo bot El cual le vamos a poner a picar este tipo de piedra Que ya he estado yo probando Que tu te vienes aquí con el piquito Le das aquí un clic izquierdo Ya me deja el pico en algún lado Vamos a hacer la muestra para que lo veáis Que es que la acabo de hacer sabes Así que vienes aquí Haces un clic izquierdo a este botón que te dice Depósitos de piedra A lo cual Hace piqui 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 Dale caña dale caña dale caña Dale caña eso es un poquito más Venga la sacas Y sacas Vale así que ya cogemos la piedra Y nos la guardamos Ala Dejala aquí y la guardas Así que ahora sí que sí, podemos tener a alguien que pique Y que a su vez, pues, guarde De hecho, aquí en los iconos Como veis, ya son 22 De hecho, espérate, vamos a hacer una cosa Venimos a soltarlo aquí Vale, ya nos pone más uno ¿Por qué? Porque debemos estar a uno más ¿Vale? Nos falta uno más, venga Dale una vez más Y ya con esto, continuamos Saca el pico, dale caña Pim pam, pim pam, pim pam, da el pico, da el pico Pim pam, pim pam, pim pam, vamos, vamos, vamos Pim pam, pim pam, pim pam Ahí estamos, a tope con ello Vámonos Ahí lo tenemos, planificación oficial Minería Eso es, nos dan ropita Aquí tienes la placa Conmemorativa de la minería Muy bien, pues así seguimos nosotros Consiguiendo cosas, vale, vamos a guardarlo Eso es, entonces lo siguiente sería Fabricación de hachas Balas, picos y demás Que para eso necesitamos los robots, vale, he fabricado Nueve robots de diez, así que Vamos a hacer uno más Y nos pone que necesitemos hacer Un equipo de tres, vale Si has creado un equipo de Bot de tres Entonces va a ser El leñador El topo Y el plantador Ok Comenzar todos Y aceptar ¿Por qué cuando les meto en equipo fallan? Les meto en equipo y fallan Ah, que se han quedado sin energía Ah, bueno, vale, vale, vale Queda que estaban sin energía Calla, calla Ok, McKay No me he enterado del lodo Vale Bueno, el caso es que ya tenemos un equipo, ¿no? Con lo cual lo que nos pone aquí es ¿Qué tenemos que hacer? Y ya está Fabrica un equipo de tres Ya está Vale Pues vamos a fabricar el robot que nos falta Vale, ya tenemos el robot en marcha Vale, ya Ahí ya está Tenemos diez de diez El robot Vale, pues el equipo de robot lo tenemos Y desbloqueado el equipo de robot Nos da el engranaje Vale, aquí tenemos otra placa conmemorativa Ahí estamos Vale, ya tenemos lo del Lo del engranaje ¿Qué le pasa a esto? Ah, vale, vale Es nuevo, es nuevo Vale, pues no te preocupes Porque nosotros lo que vamos a hacer Es fabricar otro más Eh, no Otro más de estos Vale, lo vamos a poner aquí Ya lo colocaremos en un futuro O sea que no preocuparse Dos troncos Vale, pues ya tenemos esto hecho A lo cual le vamos a poner los engranajes Y para los engranajes es una tabla, ¿vale? Así que he visto que ahora Lo que nos va a producir Esto fuera Vale Vale, con los engranajes ya vamos a poder hacer El dispensador de semillas de colono Y la incubadora de colonos, ¿vale? Añade semillas de colonos Y después dales comida Hasta que se haya llenado la barra Vale Esto lo vamos a poner Por ejemplo, tal que aquí Vale Uno aquí Y el otro Eh Aquí 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 ¿Por qué no? ¿No? Vale, vamos a construirlos Bueno, a ver Os explico Que me he liado un poco Me he liado en buen sentido, ¿vale? He descubierto que se puede poner Otra ampliación de estas de almacenaje ¿Vale? Tú la coges Y se puede poner justo encima ¿Vale? Así que me he dicho Bueno, pues Si se puede poner encima ¿Qué ocurre? Y es que te duplica, ¿vale? Si tú tienes uno Son 25 Pero si tienes dos Son 60 ¿Vale? Se duplica Incluso aumenta un poquito más ¿Vale? Porque de 25 y 25 Serían 50 A lo sumo te dan 10 más Así que me he liado Me he liado Me he puesto aquí a ampliar Y he dicho Bueno, pues si se puede en eso ¿Por qué no en las cajas? Igualmente en las cajas También se puede, ¿vale? Igual De 25 pasan a 60 Así que bueno Aprovechad mientras el tiempo He construido uno más Como había dicho Para los engranajes Y a su vez Como me falta un poquito de maderita Porque la he estado usando bastante He dicho Bueno, pues voy a hacer unos bots Para ir recogiendo piedra, ¿vale? Porque nos estamos quedando caninos Tenemos 10 Y quiero automatizar también El hecho de las herramientas Así que Vamos a ver Por ejemplo, tú ¿Vale? A ver Espera Quieto, quieto Suéltalo Eso es Tú A ver, lo que vas a hacer es Vas a pillar Un pico ¿Vale? Eso es Y Te vas a venir A picar Sin más Vale Eso es Piqui, 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 piqui Vale Te vas a dedicar A picar Nada más No quiero que hagas Nada más Vale Eso sería Ok No, espera Vale Y esto sería un bucle Pero la parte de buscar el pico Mover a pico rudimentario Buscar pico A ver Sería esto tal que así, ¿no? Entonces yo lo pongo en un bucle continuo Y esto sería Tal que así ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Entonces yo ahora vengo aquí Dejo el pico Espera, espera, espera Deja el pico Bueno, espera ¿Se supone que ya he ido a buscar pico? No, no he ido a buscar pico Ah, bueno, bien Espera, espera, espera Quieto, quieto, quieto Le vamos a poner que Buscar pico rudimentario Lo vas a hacer aquí efectivamente Pero Cavar Lo vas a hacer en esta zona de aquí Eso es Vas a buscar un pico Ya lo tienes Haces el bucle de siempre Que es recoger un pico E irte a picar Hala, ya está Vale Entonces, a lo cual Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a Cogernos a este A ver, queda aquí Ahí Vale, y lo que vas a hacer es Básicamente Coger una piedra Y llevarla A su sitio Eso es Esto me lo vas a hacer en bucle Y no hay más problemas ¿Vale? Automatización Que es la solución Y esto está Once de veinticinco Ah, bueno, no Automatización No Lo que hay que hacer es ponerte la zona de trabajo Siempre se me olvida poner la zona de trabajo Ah, no, está puesta ya Sí, está puesta Perfecto Vale Y a ti te ponemos Recolector De piedras Uno pongo mayúscula Otro sin minúsculas Así soy yo Vale Lo que quiero que veáis es también Como se ponen Las cajitas estas Para que veáis como se pone una Vale Entonces ahora sería Cuatro tablas Y cuatro vanas Vale, pues ponemos aquí Las cuatro tablas Estos son manquedas sin energía Que vamos a poner ahora a un robot A que los dé energía Pero antes vamos a coger las cuatro tablas Y las vamos a poner aquí Bueno, hasta hoy ya lo he cogido Ahora tocaban las vanas Vale De esta manera Pues aumenta Y ya está Vale, ahora necesito que tú Crack A ver Tu crack Hagas esto Vengas a darle energía A todos sin parar ¿Vale? Y tu zona Va a ser del área máxima Que tengas por aquí Vale Esto luego hay que ponerlo mejor Y organizarlo mejor Y vas a hacer eso Entonces a todo el que se quede Por esta zona sin energía Él le va a dar cañita ¿Vale? Así no hay ningún problema Ahora por ejemplo ¿Dónde está el otro recuperador? Vale, están fuera de línea ¿No? Sí Vale, vamos a hacer una cosa Y es Antes de terminar de construir esto Vamos a hacer una cosa Que tenía que haber hecho Hace algún tiempo ¿Vale? Y es delimitar bien Las zonas Es algo súper importante Para luego Bueno, pues ya estoy aquí Vale Básicamente lo que he hecho Es moverlo todo de aquí Para llevarlo aquí Por cierto ¿Este quién es? El de las tablas El fabricador de tablas Vale, pues Ven Ven, crack ¿Ya te mueves? Sí Fantástico Vale A lo tuyo Porque está esto a tope Llévate esto Aquí Lo he juntado todo mucho ¿Vale? Pero eso me hace Más eficaz Que los dos recuperadores Que tengo ahora mismo Básicamente están en la misma zona ¿Vale? De hecho Vamos a hacer un nuevo grupo Vale Vamos a llamarlo Recuperadores Lo vamos a poner de color rojo ¿Vale? Y Vamos a meterle A ti Y el recuperador Dos ¿Vale? Son como la cruz roja O así Cada país Tiene sus ambulancias Y demás Aquí es cruz roja Bueno, pues el rollo es Que ellos dos Van a tener la zona de ¿Ves? Este tiene Esta zona de aquí cuadrada Para todos los que estén cortando Recogiendo Y demás ¿Vale? Y luego a su vez El otro tiene la zona De construcción Para que se pueda enfocar Incluso Como uno tiene esta pequeña zona Yo creo que al primero Se la puedo incluso mover Fíjate lo que te digo Se la podemos mover Un poquito más para abajo Y así Aquí no me paran Pero bueno Ahí de momento va bien la cosa Ahí le damos Yo creo que con eso Ya tenemos bastante ángulo Por aquí se nos escapa un poquito Pero bueno Todo sería poner otro Y ya está Vale, pues ya tenemos las ampliaciones Ya tenemos todas las construcciones Puestas aquí Un poco rejuntadas Sí Pero en un futuro Las separaremos un poco más No hay problema por eso Mira, tenemos 44 piedras Bueno, en caso es que Ahora vamos a terminar De construir esto Y necesitamos dos engranajes Que para eso voy a hacer un bot ¿Vale? Que me haga engranajes Y otro Bueno, voy a hacer yo los engranajes Venga, tablas Así Venga, a tope Cogemos todos los engranajes Que podamos Vale, aquí hay que dejar dos Dejamos uno aquí Otro aquí Y a ver Si puedes cogerme más Voy a coger otros dos engranajes Eso es Y los dejamos aquí Vale Ahora necesitamos Ocho tablas Y ocho varas Vale, ya tenemos Una por un lado hecha Ahora la investigamos A ver qué es lo que es Vale, aquí tenemos ya la otra Vale, mientras tanto Voy a poner Voy a ver Que la búsqueda Vale Búsqueda de troncos Vale Dispensador de semillas De colono completado Aquí tienes una cápsula De semillas de colono Perfecto Vale, estaba comprobando Las zonas Este qué zona tiene Crack De buscar varas Vale, esta es fábrica de varas Buscador de semillas Vale, palitos En fin, caperero Ahí es a su zona Buscador de piel En su zona Venga, vale Está más o menos Todo correcto Bueno, pues vamos a ver Cómo funciona esto ¿No? Ojo ¿Qué estás haciendo? Semillas de colono Sí, pero A ver No tengo nada ¿No? Yo vengo aquí Dispensador de semillas De colonos Vale Entonces cojo una de estas La meto aquí Incubadora de colonos Añade semillas de colonos Y después darles comida Hasta que se hayan Llenado de barra Vale Veracha Eso sí Vale, vamos a ver Árbol frutales Aquí hay árboles frutales Porque tenemos que darle De comida Entonces entiendo Que habiendo árboles frutales Vale, vamos a talar Un árbol frutal De estos O que sea chiquitito A ver si nos da fruta Vale Y nos da una manzana Vale Vamos a cortar este otro Vamos a hacer una cosa Yo creo que Espera Voy a hacer una limpieza Por aquí Que flipas Mira Este me ha dado dos Se me ha dado uno Vale Se me ha dado dos Recojo manzanitas Y déjalas ahí todas Vale O sea que los árboles frutales Dan manzanas Evidentemente Vale Nos dejan semillitas Lo cual Lo que tendremos que hacer Es como las bellotas Plantar estos manzanos Para que a su vez Nos crezcan más Bueno Pues lo dicho Lo que he hecho Es recoger las manzanas Las frutitas No, las he puesto aquí Vale Entonces Voy a coger solamente una Vale Y vamos a meterla aquí Porque quiero comprobar Cuanto le sube Vale Le sube un poquito nada más Vale Así que lo que tenemos que hacer aquí Con la incubadora de colonos Es conseguir más Pues conseguir más fruta Evidentemente Entonces yo creo que podemos hacer Un par de bots Vale Que me corten Me replanten Un trocito pequeño Aquí asegurado De lo que viene a ser La zona de De árboles Y demás Porque yo creo que tenemos aquí Una auto Me voy a acercar O sea me voy a alejar Por el ruido Tenemos una automatización Bastante buena aquí Ya solo con Semillas Madera Árboles Así que yo creo que Como no hay un tope de energía De hecho ya tenemos 12 bots Vamos a coger Y vamos a poner Otra pequeña zona aquí Así que vamos a ello Bueno antes de hacer todo eso Como estoy viendo que Que constantemente Me están pidiendo herramientas Y demás Yo creo que lo bueno Es Primero agilizar esto De hecho Hacemos así Le trincamos Y le vamos a decir Me vas a construir Picos Picos no Eh Hachas Vienes aquí Pillas una La dejas en el hacha Vienes aquí Pillas otra Y la dejas aquí Vale Y esto Me lo vas a hacer De continuo Así A lo loco Vale Ya tengo lo hecho Con los tres Entonces ahora necesito Que me lo haga Con los engranajes Así que vamos a hacer Exactamente lo mismo Cogemos engranaje Dejamos aquí Vale Y eso no lo va a hacer En bucle ¿Por qué? Porque este va a hacer Bueno es que claro Debería Bueno de momento Lo vamos a dejar así Eso es Vale Fabricación de Es que normal Llevo hecho Doscientas mil Aquí tienes la página Comparativa de herramientas Efectivamente Vale Pues nos dan la producción De herramientas Ya se nos ha acabado Todo lo que teníamos Vale Y nos añaden uno más Aquí tienes más planes Para completar Para conseguir el proceso De colonización Puedes escoger Entre fruta Y setas como fuente De alimento Pues yo creo que Escogeremos fruta ¿No? Vale Has fabricado colores O todavía no Y entonces aquí Has cosechado setas Al plato de setas O Has Soltado vallas Vale Para soltar vallas Dice Comenzar Lección Vale Estas son las vallas Sí Quiero que hubiera dicho Tratar un plano O un bañal Para coger Arbusto Así que hace crecer Su fruta Ok Un palo O un arbusto ¿Vale? O sea que con un palo Le das a las vallas Y te dan fruta Ojo pues espérate Que esto es lo mismo Comenzamos aquí Una cosa inédita En el mundo mundial ¿Vale? Entonces La cosa es la siguiente Si yo pillo un palo O sea por ejemplo este ¿Vale? Y me voy aquí Saco fruta Ojito eh Deja el palo Coge la fruta Porque esto se viene Déjala aquí Coge el palo Quitalo de aquí también Vale Vamos a hacer entonces Otra caja aquí De hecho si vamos a hacer Dos de tirón Porque ya total Para acaso Vale Pues tú coges Esto de aquí Y lo pones aquí ¿Vale? Y aquí ya tenemos Ya frutillas Vale Pues podemos entonces Coger igual Hacer otro robot Y ponerlos a A recoger Frutas Y demás ¿No? Porque yo me imagino Que esto tendrá un tiempo El arbusto En el cual Volverán a crecer Frutas Incluso puedo hacerme aquí Una zona de frutas Y una zona de árboles frutales Bueno, bueno, bueno A ver El caso es que aquí Necesito más frutillas Vamos a coger el palo No, el palo El palo ese no Vamos a coger el palo Un palo de estos Vamos a hacer una cosa Vamos A ir dándole aquí a esto Eso es Vamos a coger todas las frutas Que podamos ¿Vale? Porque quiero hacer un colono A ver como es esto Lo del colono Y en el siguiente capítulo Porque si no Luego al final Me lío, me lío, me lío Y se me hacen bastante largos Es que me iludan Vale Y hay que buscar Espera, espera, espera Fabricación de hachas Parar Fabricación de palas Cuando puedas Páramelo En cuanto acabes Por Dios Acaba de hacer Lo que tengas que hacer Vale Se ha quedado como que no puede Este que está haciendo Fabricación de picos Vale Vamos a cambiarle el nombre Fabricación De picos Y yo creo que ya no cabe más Por eso han parado Y este es Fabricación de ¿Cómo se llamaba esto? De engranajes Fabricación de De engranajes ¿Sí, no? Engranajes Sí, correcto Vale Aquí todos estos Necesitan batería Los recuperadores Este está Y este Este recuperador Necesita Pues vamos a recuperar A este Vale Y pondremos otro recuperador Más, eh Y este ya se va a dedicar A recuperar a todos los demás Perfecto Vale Vamos a quitar aquí Todas las frutas Oh, pajarillo Que se me come las frutas Míralo Pajarillo Qué mamón Que se me come las frutas El pajarito Como le deje Bueno, 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 bueno Habrá que hacer espantapájaros ¿No? Vale Ponlo aquí Ah, mira Ya han vuelto a salir Vale, vale, vale Pues entonces A ver Voy a coger el palito Que se come las frutas El bicho Vale Voy a coger de aquí Eso es Trinca aquí Deja el palo Trinca aquí Deja ahí Cógelo Déjalo ahí No cabe Bueno, tenemos cuatro ¿Vale? Y vuelven a salir Vale, vuelven Los frutos vuelven a salir Bastante rápido Vale, vamos a hacer una cosa Eh Bueno, de hecho Trinca todo esto No, no, quieto Y vente aquí Y vamos a dejar Deja todas las que puedas Como se consiguen rápido Vale, ya tenemos una hecha Si vemos al colono Ojo Primer colono Yuju Has traído vida a este mundo Los colonos te darán muaks Siempre que les des comida Desarrollo de colono Nivel 1 Comida La colonización comienza aquí Vale, vale, vale Vamos a colonizar el planeta Chavales Así que ya tenemos A nuestro primer colono Me parece que era un animalillo ¿No? Vale, empieza aquí abajo Y termina ahí arriba Perfecto Vale O sea, el colono es de nivel 1 Y va a ir subiendo Hasta el nivel máximo De su pirámide Entonces Esto Lo mismo va evolucionando ¿Vale? A ver Vamos a hacer una cosa Trinca el palo Y aquí tenemos dos más de estas Vale Vamos a quitar esto Esto también Deja esto aquí Coge esto Y vienes a dárselo ¿No? Ojo Que se pone de piel Colonia Para comer Mira que contento está Loco Que happy está Dale otro Ah Vale, vale, vale Y le va subiendo Contra más comida le demos Más le va subiendo O sea que esto también Hay que automatizarlo Bueno, bueno, bueno Que le sube la comida Que le sube la comida Y nos da un moac Vale, creo Esto significa ¿Dónde estaba esto? Aquí abajo No, esto que está Súper contento ¿No? Ah, vale Y lo puedo poner yo En la zona que yo quiera Vale, vale, vale Vale, vale Y va subiendo puntos Con forno Ojo Vale, nivel 1 Ta, ta, ta Vale, este es el rollo De la colonización Vale, según le das de comida Pues va subiendo ¿No? Perfecto Bueno, pues vamos a dejarlo Yo creo que por aquí Ha sido un buen capitulillo Hoy en el cual hemos Hemos ajuntado todo Madre mía, chaval Que me va Que lo... Mira la sombra Mira la sombra De las herramientas Pero si os he parado ya ¿No? A ver, fábrica de hachas Está parado Fábrica de paras Parar De picos Parar Y de engranajes Parar Parar Porque es que Madre mía Madre mía Hay que hacer Hay que hacer más cosas de esto Bueno El caso es que ya tenemos Bastante automatizado Prácticamente todo funciona de lujo Hemos ampliado Toda la capacidad Y aún así la llenan Aquí nos falta poner los engranajes ¿Vale? Tenemos ahora el rollo de la fruta Que lo que voy a hacer aquí Es en trocitos pequeños Plantar fruta ¿Vale? Pues pondré Una zona pequeña para plantar fruta Otra zona pequeña para arbustos ¿Vale? Para que los tiren Y los recojan Y básicamente empezaremos Con los colonos a tope Que este tiene hambre Espero que no se nos mola Hasta el siguiente capítulo Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Con más colonos Adiós Chao Chao